Vamos a escuchar una música que nos tiene preparado Alonso Rivero, a ver si le suena este... A ver si le suena... Mi prima, ¿no? ¿Sabes quién es, no? Sí, hombre. ¿Sí? Mi prima. Sí, creo que nos ha llamado alguien también por ahí. A ver, hola, buenas. Buenas. Preséntala tú, Rubén. Ella es mi prima, Sonia, la húngara, una gran artista y una prima muy buena, ¿no? No le he comentado su cara a mi primo. Sonia, ¿eres del Betis o del Sevilla o no te gusta el fútbol o qué? Yo, del equipo que esté jugando mi primo, siempre estoy. ¿Lo tienes claro? Lo tengo claro. Él está en el Atleti, yo soy del Atleti, ahora está en el Betis, yo del Betis. Bueno, el Getafe del Getafe del Getafe del Getafe. No te veo yo a ti, ¿eh? No, no, no. Pero que Ane, pero que Ane. Bueno, ¿qué nos cuentas, Sonia, de Rubén? ¿Qué le puedes contar a los telespectadores de Giralda Televisión? Bueno, antes de nada, ¿tiene oído o no? ¿Tiene oído para cantar y esas cosas? ¿O simplemente le gusta el flamenquito? Bueno, 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 yo tengo que decir que su hermano, yo tenía antes una academia de baile, antes de dedicarme a esto profesionalmente y tengo que decir que su hermano sí lo enseña a bailar, pero a él no lo conseguí. No, yo bailar no. A ver, cantar tampoco. Pero, pero me encanta. Estás diciendo que me van a formar todo aquí. O sea, al final como todo, ¿no? Dando palmitas y males. Palmitas y males, ¿no? Yo soy más de escuchar, pero a mi hermano sí que le pegaba un poquito mal a Sevillana con ella. Sí, sí, sí. Que era su profesora. A su hermano Javi lo enseñé yo a bailar. Sí, sí, sí. Ah, bueno, bueno. Vaya, vaya. Y bueno, y de mi primo que te voy a decir, ¿no? Porque es un pedazo de futbolista que me siento súper orgullosa de tener un primo futbolista y con todo el arte del mundo, que por donde voy lo voy diciendo. Siempre voy. Mi primo Rubén Pérez. Sí, el que juega en fútbol está para acá y para allá. Es verdad. Yo siempre, siempre, siempre. Estoy muy orgullosa, muy orgullosa de él. Muchas gracias. Igualmente. De verlo, de llegar donde ha llegado. Muchas gracias. Igualmente, amiga. Y... ¿Sueles ver los partidos del Betis últimamente o no? ¿No eres mucho de ponerte a ver el fútbol? Mira, a mí es que el fútbol, te digo la verdad, el fútbol me pone muy nerviosa. Porque tengo mi hermano, te voy a decir, es que tengo un hermano, que Rubén lo conoce perfectamente, que este es el Barça a más no poder. Sí, 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 muy del Barça. Y entonces los únicos partidos que se ven aquí con emoción es porque cuando el Barça juega aquí se come las uñas y... Lo puedo ir en tu hermano. Y también por lo que forma. Me pone tu hermano. Lo puedo ir en tu hermano. Me están comentando por aquí, Sonia... No sé... Que... Que te arranques con algo ya que estás aquí Rubén en el plató del otro fútbol, no sé. Hombre, claro que sí. Digo, no me voy a arrancar con mi timón ahora mismo. Vamos allá. Por eso te canto, te digo a la cara, que me tienes loca, que estoy enamorada, que te quiero mucho. Y es inexplicable decir con palabras un amor tan grande. No, no, pues nada. Me va a estar apejando ahí por los vaginas de Rubén. Esta en el coche la llevas tú, Rubén, siempre. Yo siempre, yo siempre me quito mis cositas siempre. Además tengo que decir que a mí me da mucha alegría cuando él tiene así algún hueco y le pilla acerco y viene a verme algún concierto. Me encanta, me encanta que venga. Y por eso me deprimo lo alto del escenario. O sea, que tengo un primo de futbolista. Os veis habitualmente, ¿no? Que mantenéis contacto, ¿no? Bueno, sí, sí, claro. Sobre todo a lo mejor cuando yo estaba en Madrid y que ella tenía un concierto, a lo mejor si no tenía entrenamiento al siguiente, pues me acercaba, estaba con ella. Ahí sí, pero a lo mejor ya está siempre de viajes para un lado a otro, a ver si Barcelona, a ver si Madrid. Y es más complicado, pero bueno, cuando podemos nos vemos. Y que como dice Gerson y que sigan los viajes y que sigan las galas y los conciertos y los compromisos, ¿no? Eso es, eso es, que está la cosita muy mala, que al final me voy a tener que ir con mi primo para lanzarle las camisas para cuando vaya a la entrevista y a la tele y a las cosas. Bueno, Sonia, ¿algo más para Rubén? Nada, que muchas gracias y ella sabe perfectamente que me tiene aquí para lo que me necesite, ¿no? Vale, mi niño, yo lo mismo otra vez decirle que estoy muy orgullosa de él, que ojalá llegue a lo más harto, a lo más harto, a lo más harto y le quite el sitio como es este muy bueno, al cristiano Ronaldo. No, hombre, dirán los vétidos que se queda aquí, que no se va de tan pronto. Bueno, Sonia, que ha sido un placer. Igualmente, un besito. Un saludo. Un placer, hasta ahora. Adiós, adiós, adiós. Bueno, pues nada, no sorpresas más. Sí, señor. Estás artistas. A mí...